Y aparte de todo eso, tenemos una cosilla más, ¿no? Tenemos el minutaje, un poquito, ¿no? De lo de Pamela Palenciano. Un trocito de Pamela Palenciano haciendo la victimización por vez número decimocuarta. Creo que me quedo corta. En un podcast. Sí, la han llamado de un podcast que se llama Río no sé qué. En el que salen un par de cómicas y Marina Lobo, que esa no es cómica, esos son los activistas. Hablando de lo que hacen, haciendo humor feminista, ya sabéis. Mira qué gorda estamos. Mira, tengo la regla. Qué malos son los tíos follando. Humor feminista, ya sabéis cómo va eso. Y decir mucho mi vagina y esas cosas. Vagina, tengo la regla, hombre y casco. Pues eso, humor feminista. Ya sabéis un poquillo cómo va el tema. Lo que iba a comentar es que lo primero que, uno de los primeros temas que trataron fue referido a sus denuncias. Como son las denuncias que ha tenido y que ahora también las ha incorporado al monólogo. Ha sido como su venganza. Decir, ah, que aunque me denunciáis, pues ahora en el monólogo voy a hablar de que estoy de mi denuncial. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo ha hecho desde el primer momento en el que interpusimos la quedeja. Mira, fíjate cómo Virchá sabe las cosas. La anuncia de O2, efectivamente. Eso es lo que me ha salido. Respira. Eh, pero, pero bueno, vamos a escucharlo a ver cómo lo cuenta ella. Prólogo. Ole, ole. Hay que avisar de lo que va a pasar. Bueno, es que tienes tres denuncias. Las tres ya archivadas, por fin. Las tres ya archivadas, por fin. Pero la gente que vivimos en internet y que observamos internet, cuando tú estabas teniendo las denuncias, justo había otra persona, que no voy a mencionar porque de no interés, que también estaba siendo, pues, también tenía llamadita la atención. Pero me llamó mucho la atención porque en la comedia, que era un hombre, todo el mundo, libertad de expresión. Ah. Queremos poder hacer chistes, que sí, que libertad de expresión, que todo lo que queráis. Pero cuando te ocurrieron a ti las denuncias, todos callados como torras. Hombre, claro. Como siempre. Todos callados. Ya quiero contestar. Es que, por eso le he puesto, digo, porque, ¿cómo que todos callados? Sí, vamos por varios puntos. Interpusimos esta querella de la asociación con la que yo trabajaba en ese entonces, principalmente porque este monólogo se daba como monólogo educativo en instituciones educativas públicas a menores de edad. No es como que esta señora está en un teatrillo privado haciendo su monólogo de mierda para adultos que deciden pagar por esa poronga. No. No fue ese el tema. El tema principal es que en un monólogo presuntamente educativo, dado ante menores de edad, diga cosas como que todos los hombres que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Ese es el problema de su monólogo, no el hecho de que el monólogo en sí mismo exista. Y segundo, ¿cómo que no pasó nada cuando la creyamos a ella? ¿Cómo que no pasó nada? Si en la asociación recibimos amenazas de muerte por haberla denunciado y están publicadas, las recibí yo en mi correo electrónico de la asociación en ese momento, que las habían enviado a través de la página web, del formulario de contacto de la página web. Amenazas. No puedo no hablar del apoyo que tuvo por parte de los medios, una asociación machista denuncia... Asociación de falsos maltratados nos han llegado a llamar. Que además, oye, que curiosamente en todos los medios que han hablado de la noticia no han mencionado los motivos reales. Porque eso de cuando dice, nos dan ganas de meterle no sé cuántas otras más, o cuando dice eso de todos los hombres que dicen ser maltratados o maltratadores, esas cosas nunca las comentan. Qué curioso. Esas cosas desaparecen. No, pero no podían haberlas comentado. No es que pobrecitas no las comentaron porque no sabían. Es que a mí me llamaron directamente, me llamó un periodista de público, Pedro, creo que se llamaba de hecho y todo, a mí, a mi teléfono, para preguntarme sobre por qué le habíamos interpuesto la querella Pamela Valenciano. Se lo expliqué a lujo de detalles. Le puse los ejemplos concretos de qué era lo que nos parecía peligroso de su monólogo y en qué contexto nos parecía peligroso. ¿Te pensás que incluyeron algo de todo lo que les dije? En lo absoluto. Entonces, no es una cuestión de falta de conocimiento. Es una cuestión de mala baba. Es una cuestión de querer ser mala persona. Pero bueno, y aparte de eso, ella también tuvo un montón de apoyo por parte de figuras relevantes. Bueno, por supuesto, Irene Montero y todo el ministro de Igualdad. Hubo una concentración. Sí, diciendo eso de yo con Pamela, no sé qué. Vamos, ese gron en el hashtag de yo con Pamela y un montón de figuras políticas y artistas y demás se ponían poniéndose de su lado. Irene Montero. Bueno, en persona salió a apoyar por Twitter a Pamela Palenciano después de la querella por la querella y acto seguido le contrató una gira por todos los colegios de España, más o menos, pagado por el Ministerio de Igualdad. Por cierto, si alguno tiene una duda de a qué cómicos se refieren cuando dicen y se le da mucho apoyo, se refiere a Robert Bodega que hizo un chiste sobre gitanos que fue muy comentado en su momento. Y bueno, es verdad que sirvió gente de su apoyo, pero también sirvió gente criticando. O sea, un poquito mitad y mitad. También hablaron un poco de cómo están las cosas actualmente. Y ojito, ojito a lo que mencionas. Mucho tiempo en recuperarte, en colocarte. La cosa hasta ahora mismo peor que antes. Hace cinco años te hubiera dicho, es que ahora se denuncia más, ahora se cuenta más. Ahora no. Desde la entrada ultraderecha en todo el mundo, no solo en nuestro país, las criaturas están bastante perdidas y luego vienen ya adoctrinadas de casa. Y vienen adoctrinadas por todos los canales de Twitch de mierda y todos los romas cagardos y todas estas gentuzas que les tienen como un adoctrinamiento ya previo de que amar es lo que hay que volver a la época de, no te pongo, me gusta que a los toros te pongan la minifarba, ¿no? Hay que volver a esa época más moderna, pero como que los veo peor porque amar a las chavalas se creen que se han empoderado. Este espejismo y la igualdad de, pues yo con mi coño hago lo que quiero. Si estás con tu novio y tu coño, ya ahí respondes. Bueno, ahora vamos a seguir viéndolo, pero bueno. Me encanta que para hablar de ultraderecha ponga de ejemplo a Román Gallardo, que de todo lo que se pueda, o sea, salvo tú, imagínate, de todos los comunicadores de este ámbito es el menos de derecha, creo yo. Es que, no, además de Román Gallardo se le ha dicho claramente que es de izquierda. Por eso, Gabriel lo está comentando, ja, 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 Roma de derecha, qué linda. Es que es eso, esta gente se jata de eso. No están dispuestos a reconocer que incluso dentro de la izquierda hay gente que se opone a su mierda. Entonces, cuando se encuentra una persona de la izquierda oponiéndose a su mierda, automáticamente anulan la posibilidad de que esa persona sea de izquierda, automáticamente la asocian a la derecha. Entonces, todo lo que se opone a ellas automáticamente es derecha. Igual que anulan la posibilidad de que sea mujer, por eso nunca te mencionan a ti, nunca mencionan a alienada, nunca mencionan a alada. Y eso que Pamela la tiene fácil para mencionarme, me conoce, me contesta. Yo hablo de ella en Twitter o en Instagram y la tía viene y me contesta. De hecho, el otro día alguien me pasó un extracto de este mismo podcast, yo le contesté el comentario a una que decía, qué necesarias son gente como Pamela, no sé qué, digo, sí, venga, que no podía faltar gente que haga esto, diga lo otro, lo demás allá. Vino Pamela sin que nadie lo hubiera mencionado y me contestó, hombre Valentina, ¿cómo estás? Pero luego cuando tiene la posibilidad de demostrar que hay mujeres que piensan así, no me contesto. Eso también es machismo, eso también es machismo, invisibilizar a las mujeres trabajadoras de esa manera porque no te interesa que se conozca que exista. O sea, eso, en ese sentido, yo veo machismo por su parte. Van de feministas, pero realmente yo creo que no son feministas, bueno, sí son feministas. Pero lo que quiero decir es que no siempre apoyan a las mujeres, sino realmente a lo que apoyan es a una ideología muy concreta, que es realmente lo que... O ayer mujer que salga de eso o no existe o es el enemigo. Bueno, vamos a seguir, porque este fragmento es un poquillo más largo, pasa que ahí había que comentar, pero un poquito más. Ya cortas, ¿no? Entonces, como que vienen más perdidos que antes. Yo llevo 20 años y he visto como de no hablar de esto a subir a decir, hostia, qué empoderamiento, que igual que desempoderamiento de los tíos, a otra vez para atrás, ¿no? Y decir, joder... ¿Sabes lo que ha pasado? Te quiero poner pausa. A ver. La dije. No, lo que ha pasado, lo que ha pasado es lo siguiente, ¿sí? Vivíamos en un mundo más o menos normal, de repente ha tenido auge el feminismo de mierda este, la gente ha empezado a ser adoctrinada y empezado a decir... Y claro, en el momento en el que han surgido comunicadores, han empezado a decir... No, no, eso no. Vamos a explicártelo bien. Esto es así, así, así. Te están engañando por esto, esto y lo otro. Y la gente se está desadoctrinando. Y esto es lo que les molesta en realidad. No son capaces de verlo como es. Sí. Era mucho más joven cuando a nadie les paraban, cuando a nadie hacía frente a sus discursos. ¿Cómo puede ser? Ahora, los demás también tienen que tener derecho a la libertad de expresión, pero esto de qué va. No, 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 no. Solamente para ellas. Para ellas ya están. Los demás ya tenemos demasiado con ser hombres, ¿no? Como tú. Como yo. Yo no creo que haya ido tanto para atrás, sino que hubo un empoderamiento tan fuerte que ahora de repente ver que hay un retroceso te da la impresión de que estamos yendo para atrás. Y en realidad lo que ocurre es que ha habido un avance tan fuerte que cada avance hiperfuerte siempre tiene una contrarrestación del sistema aún más fuerte. Entonces, se está viendo como un choque cultural, yo creo, y sí que da mucha pena seguir viendo ese tipo de relaciones, pero creo que por lo menos muchas pueden abrir los ojos mucho antes de lo que lo hicimos nosotras. Menos malo. Pues eso. No, bueno, no es que puedan abrir los ojos, sino que ahora van a poder escuchar ambos discursos y podrán quedarse con el que quieran. Yo siempre digo lo mismo. Nuestra ventaja es que la razón está de nuestro lado. Yo puedo decir a boca llena que yo estoy a favor de la igualdad. Yo puedo decir a boca llena que quiero que una mujer tenga los mismos derechos que un hombre. porque lo demuestro en cada programa, en cada comentario que hago, en que trato estas cuestiones. Ellas no pueden decirlo. Bueno, pueden decirlo, pero es muy fácil caer en la boca cuando dicen sí. Entonces, ¿por qué apoyáis leyes como la del solo sí y sí que hace que los hombres se queden siendo víctimas de segunda? ¿Por qué apoyáis que un hombre simplemente con una denuncia no puede ver a sus hijos y no aplicáis la misma ley en situaciones que afecten a mujeres? Hay muchos casos que demuestran que esta gente no cree en la igualdad. Que lo que tienen es un resentimiento a los hombres que no saben cómo manifestarlo y buscan la excusa de hacer daño. Porque básicamente lo que se dedican es a hacer daño. Bueno, aquí se pone a hablar de los chavales que le contestan en su espectáculo. Y ojito que esto no me lo esperaba. Hay un momentito. Los chavales, espera, que es chavales que le contestan en su espectáculo. Sí, claro. Claro, en redes sociales, en su propio espectáculo, ahí dentro. Sí, pero eso ha pasado siempre. Lo que dice es que, claro, es que al principio era uno y ahora son veinte. Y bueno, ahora, ojito a lo que le ha pasado en uno de los últimos. Os amo, chavales. De los chavales, de los chavales. De los chavales, de los manager Elizabeth Joy. Una chavala delante de 500 y se diga, nada más a empezar el monólogo. ¡Adostrinadora! ¡Feminazi! Y yo, y esta chavala, chavala. Porque un chaval lo haga, lo entendemos, ¿no? Porque yo soy feminazi y tal. Una tía, y que se haga mi hermana con ella hablar y que le diga, es que el machismo no existe, existen tíos cerdos. Y hay muchas chicas que piensan eso, que el machismo no existe. Ah, sí, el feminismo me metió en el ministerio, de la Irene Monpedo y todas esas cosas. Irene Monpedo. Así dicen los chavales, sí, sí, Irene Monpedo. Claro, pero eso tiene que ver al final con todo eso. En principio eso, ¿no? O sea que ya hasta las chavalas, pues, se les suben a las barbas. Me encanta, me encanta. Me hace feliz. Bueno, a mí no tanto, porque es verdad que veo que lo hacen también desde un desconocimiento, porque es verdad que el machismo sigue existiendo. Pero hay que saber leer más allá de las palabras. Porque esta es la interpretación de Pamela Palenciano. No sabemos si la chica realmente dijo eso tal cual o no. Bueno, yo voy a creer que sí que lo dijo. Lo que pasa es que hay que entender a lo que se refiere. Cuando dice que el machismo no existe, se refiere a que no existe el machismo como ellas lo... Como sistema, ¿no? Como hay un sistema que hace que las mujeres estén sometidas a los hombres, que es como ellas hablan del machismo, no como el prejuicio sexista hacia las mujeres. No, sino el machismo es un sistema que está ahí, que lo controla todo y no sé qué, y que hace que un hombre tenga un deseo irrefrenable de oprimir a mujeres y las mujeres sean sumisas y no sé qué. No, eso es lo que obviamente no existe. Eso es a lo que se refiere cuando dice la chavala que el machismo no existe y realmente ese machismo del que hablan, pues obviamente no existe. Bueno, pero siguen hablando. Ahí se pone a hablar la rubia que ha estado a la derecha, que esa es Marina Lobo, lo que decía que no es cómica. Y la que está, por cierto, la del pelo... Voy a poner aquí. La del pelo pelirrojo de al lado es la Abbey Power, que esa es una youtuber. He visto algún vídeo suyo. Bueno, es una youtuber cómica, hace risa, y la verdad es que no se suele meter en este tipo de temas. Yo para mí la veo un poquito como fuera de onda con esta gente. Ese movimiento en contra del feminismo, que ha salido, que también están muy alterados porque no quieren perder ningún privilegio. Y pasa una cosa, que yo lo veo en redes sociales, que es que a la chica que asume su discurso la tratan como si fuera lo más. Entonces también tenemos ese momento, que tenemos muchas mujeres y seguimos teniendo desgraciadamente, de querer ser aceptadas por ellos. Claro, por ellos. Porque nos queremos que su aceptación es la buena, que es la que nos va a abrir las puertas de muchas cosas. Y yo creo que ahí está la cosa, que dicen, hostia, pues claro, si me aceptan ellos y me tratan bien, yo voy contra esta y voy contra el feminismo porque yo soy la única que lo veo y ellas no lo ven. Claro, evidentemente. Esa es la única motivación que tenemos las mujeres para oponernos al feminismo, conseguir la aprobación masculina. Lo mismo que dicen todas las taradas de TikTok, efectivamente. Porque las mujeres, las únicas mujeres con cerebro son las feministas. El resto somos una panda de lobotomizadas, desesperadas por aprobación. Gracias, qué feministas. Estupendo. Esto también, lo que acabas de decir, como lo has dicho, para un fragmento queda estupendo. Porque, oye, qué forma de callarles la boca a esta gente. Justamente, no se dan cuenta que son como los machistas de toda la vida. Hay más, hay más. Hay un par de fragmentos más. Uno que dice la chica esta que está sentada al lado de Pamela. Que, ojito a esto, porque este fragmento lo he cogido porque me ha resultado muy llamativo que revela por qué muchas personas como ella se acaban haciendo feministas. Otra teoría sobre los adolescentes. Que es la siguiente. Cuando tú eres adolescente, tú ves en una especie de burbuja muy cerrada que únicamente se limita a lo que te ha enseñado tu familia y a lo que aprendes en el colegio. Y es una burbuja tan cerrada que te crees que lo sabes todo y que lo vas a poder todo. Porque además te dicen que cuando tú salgas y estudies y hagas una buena carrera, vas a tener un buen trabajo y tal. Entonces, la única manera que hay muchas veces de que estas personas se den cuenta de lo que hablamos otra gente es que de repente se les rompa esa burbuja. Y cuando se les rompe esa burbuja y tienen que tener una independencia económica y ven que estamos en una situación social que la independencia económica es prácticamente imposible y ven que son mujeres y quieren acceder a puestos y de repente tú quieres acceder a un puesto de poder y te están juzgando por tu físico. O de repente un tío que sabe la micarta que tú pero que es coleguita del otro porque se van los sábados a jugar al fútbol tiene tu puesto. Es ahí cuando ya empiezan a hacer. Espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí no me ha pasado nada de eso? Lo pregunto totalmente en serio. La cuestión no es que pase o no. La cuestión es que eso ha sido la excusa, eso ha sido el exejo de confirmación que ha dicho, ah, entonces ya está. La culpa era eso, la culpa es del patriarcado que lo controla todo. No, oye, sencillamente has podido tener mala suerte en un momento dado y producirse por eso. A ver, en mi caso, en uno de los trabajos en los que he tenido, la persona que... Una persona que en todo el mismo tiempo que yo cobraba más que yo y no estaba tampoco mejor preparada, pero ¿qué pasa? Era amiguita de la jefa. No pensé ya, ah, una mujer que se pone en contra de con otro, ya está, eso es que vivimos en un patriarcado y por eso las mujeres se ponen de acuerdo y nos dejan a los hombres jodidos. No, no pensé eso. Pensé, bueno, pues vale, lo puedo entenderlo, es amiga de la jefa y por eso le paga más y también le dará una serie de responsabilidades que a mí no. Y te digo una cosa más. Esto se aplica exactamente de la misma manera cuando yo escuché a esta señora en el podcast decir esto, decir a lo mejor no es una cuestión de que tú seas mujer y el otro tío no. A lo mejor es una cuestión de que ese tío estaba jugando al fútbol con el jefe y tú no porque a ti no te interesa el fútbol. A lo mejor haber estado en el contexto que te permitía conocer a esa gente sí entrabas por el puesto. Pero bueno, te parece criticable, entonces no lo hubieras aceptado, ¿no? Porque supongo que tu moral no aplica solo a los demás sino que te aplica a ti también a ti misma. No, 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 no. Una cosa que tienen estas, que tienen las feministas es que tienen una absoluta y total carencia de autocrítica. Solamente critican lo que hacen los demás. Si son hombres, si son mujeres, bueno, y si son mujeres de derechas. Son las dos ocasiones en las que critican, en los que se pueden hacer críticas. En caso contrario, ¿no? En absoluto. De hecho, bueno, es lo que hemos visto. O sea, son ellas las que tienen más prejuicios hacia las mujeres y hacia los hombres. Y han llegado a decir auténticas barbaridades. Volviendo a esto, la cuestión es que a partir de entonces ya prácticamente se olvidan de que pan está por allí y se ponen a hablar de sus cosas y a echar mierda de gente así un poquito en general. Y una de las personas que mencionaron fue a Ana Rosa Quintana. Luego se pusieron a mencionar también al actor este que estuvo en Ciudadanos... ¿Cómo se llama? Tony Cantó. Tony Cantó, sí, se pusieron a mencionar a Tony Cantó y tal y bueno. Pero empezaron por Ana Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Y ojito a lo que dijeron esta gente de... de la Rosa. ¡Ana Rosa! ¡Págame! Increíble. ¿La señora cuánto le queda? ¿Qué años tiene? ¿Cuánto le queda en la tele? Muchos. ¿No lo va a dejar bien? Yo creo que estamos ya viviendo una etapa en la que alguien va a morir en el plato. Yo creo que sí. Apuestas. O sea, quiere decir, puede caer en cualquier momento. Ana Rosa... Es que está muy mayor, ¿eh? ¿No? A ver, no sé, igual no está tan mayor. Están llevando el trabajo a un extremo que dicen no, no, vuelvo a trabajar. Señora, jubílese o señor que es que va a pasar una desgracia en una de estas y va a estar grabado. Es que va a ser impresionante. A mí me pasa viendo las noticias. ¿Cómo se llamaba la pelotuda esta, la de Sálvame, la de la que apoyaba a Rosito? ¿La Carlota Corredera era? Esa. ¿O Carla Corredera? Carlota. Carlota Corredera, vale. Ana Rosa Quintana tiene 67 años actualmente. Estas señoras consideran que con 67 años ya está muy mayor para estar en la tele. Son feministas, ojo. Sí. Son feministas. Que están echando a una mujer de la tele por estar demasiado mayor. Por vieja. Ojo, una mujer que a los 67 años está trabajando limpiando una casa, de esa no dicen nada. De la mujer que está con 67 años en la tele diciendo cosas que a ella no le gustan, sí, de esa sí. Está raro, está raro esa defensa del feminismo. Es que es lo que te digo, o sea, es un feminismo regulinchis, ¿no? Feminismo, pero yo, pero es de derecha si la puedo criticar y hablar de lo vieja que es y que un día esto se va a morir en el plató y barbaridades por el estilo. No son las palabras para decirlo. Sí, sí, sí. Totalmente. De hecho, si te fijas realmente los fragmentos que he pillado de Pamela son poquitos. He pillado más de estas tías. Estas tías creo que... Esto es el sentimiento de grupo, ¿viste? Traen una radical como Pamela Parenciano y aunque Pamela Parenciano no diga radicalidades, se ven autorizadas con la presencia de Pamela a decir la fecha. O sea, he visto más, he visto bastante más del podcast. De hecho, habré visto unos 40 minutos, calculo yo, de hora y 20 que tiene. Bueno, la mitad, ahora que lo pienso es la mitad lo que he visto. Pero eso, que ya a partir de ahí empezaron a hablar de estas cosas y lo de Pamela ya la empezaron a tocar mucho menos. así que... Bueno, ¿tienes ahí la mitad? Me ha gustado todo el jugo que esperaban, Pamela. No, no, no. Pero bueno, nosotros lo hemos pasado un buen rato hablando de esta gente. Nos ha soldado también 10 minuticos al programa, pero bueno. Espera, espera, espera. ¿Quieres que te traiga un regalito para estos 10 minutos? ¿Qué me vas a traer? Tengo un videíto de Nara Álvarez, pequeñito, cortito. ¡Ay! Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Te vas a ir a iluminar? ¿Sabéis quién es Nara Álvarez? La papa esta que trabaja muy bien. La que felicita a mujeres asesinas, esa. Sí, efectivamente, sí, la que tiene ahí. Nara Álvarez no contenta con felicitar asesinas abiertamente. Ahora, en Buenismo Bien, creo que es Buenismo Bien. Sí, Buenismo Bien, es el programa que hace con... Me estoy preguntando si este programa puntualmente es Buenismo Bien o no porque no le reconozco el fondo de Buenismo Bien, me parece que es otro programa. Bueno, aparte tiene un podcast con no sé quién. Tiene varios podcasts, está cebada con los podcasts. Pero no, no es un podcast porque tiene el cosito, el micrófono del hacer. Así que tiene que ser otra cosa. Yo en principio creo que es Buenismo Bien. ¿Eh? Yo en principio creo que es Buenismo Bien, digo. Bueno, es que el morado este del fondo me confunde. Bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos ahora en Nara Álvarez. Te va a encantar. A ver. Cuando a una víctima de una agresión sexual denuncia, le recomiendan que renuncie a la compensación económica que tendría para que su testimonio resulte más creíble. Bueno, es que encima de esto, que es lo que me jode, tío, porque es como que está súper asentado en el estereotipo de que las mujeres somos seres malvados, maquiavélicos, que todo lo que hacemos es por dinero. Pero, ¿qué dinero? Si ganaría más dinero vendiendo mis camisetas en el cual a pop. Si quiero timar a alguien por dos duros, me voy a una residencia de ancianos con una hucha del domún. Pero no te voy a denunciar por una agresión sexual. O sea, ¿qué tipo de sentido tiene eso? Luego, la otra idea es la de que buscamos fama, que eso también me hace muchísimas gracias. Es como tenías dos opciones, irte a la isla de las tentaciones o denunciar una agresión sexual. Es como, bueno, claro, vas a abrir el hola y tienes la casa real y justo después las denuncias por agresión sexual. Y dices, mira, me voy a hacer igual de famosa que esta, ¿cómo se llama? Ah, no, que ninguna se ha hecho famosa denunciando una agresión sexual. Que además me hace gracia porque resulta que eran mujeres. Nos casamos por dinero, nos separamos por dinero, pedimos una pensión para nuestros hijos por dinero, denunciamos violaciones por dinero, pero trabajar es para chuparse al jefe o vendemos a nuestros hijos por altruismo. Tócate los cojones. Es que es para reflexionar, ¿eh? Ay, madre mía. Sabía que te iba a gustar. Es que es mucho, ¿eh? Hay un montón, hay un montón que se sucede. muy poco tiempo. Sí, 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 es que toca muchos temas y los toca mal. Por cierto, lo de la indemnización a la que ha renunciado la chavala esta que dice que ha sido agredida por Daniel Alves, mucha gente no lo tiene claro. De hecho, yo tampoco lo tenía claro antes hasta que me ha informado un poquito más del tema. A ver, esta tía no ha renunciado a llegar a un acuerdo económico con Daniel Alves ni tampoco ha renunciado a la indemnización que pueda recibir una vez que termine el juicio. Lo que ha renunciado ha sido a la compensación económica que reciben las mujeres y solo las mujeres cuando reciben una agresión sexual en España que son unos 400, si no me equivoco son unos 400 euros al mes. O a lo mejor es más, no estoy seguro, ¿eh? No sé si son 400 euros durante un año o a lo mejor son 800 durante seis meses. O sea que más o menos que al final viene a ser lo mismo. O sea, esa ayuda que es similar a la ayuda que reciben las mujeres víctimas de violencia de género porque se basa en ello, son ayudas que solo las mujeres y los menores tienen. Si eres un hombre y eres adulto, aunque pases por una situación similar, pues no tienes derecho porque igualdad, porque en eso consiste la igualdad. Es que también ha comentado otras cosas que son... Es que en realidad yo creo que todos los puntos que ha tratado se pueden neutralizar simplemente recordándole a Enar que las mujeres no son un ente monolítico, que lo componen muchos... Si vos decís mujeres, es un grupo compuesto por muchísimos individuos de sexo femenino y que habrán quienes denuncien una agresión sexual porque la vivieron y que habrán quienes pidan una pensión de alimentos porque la necesitan para darle de comer a sus hijos y al mismo tiempo habrá mujeres que denuncien agresiones que no vivieron para recibir compensaciones económicas como el caso que veíamos ayer mismo en la furia de una mujer que denunció a 15 hombres metiendo a uno de ellos a presión durante dos años por una pena de siete años hasta que finalmente se descubrió que era todo mentira y lo liberaron y otro hombre directamente tuvo que huir del país para que ella recibiera una compensación de en torno a 14 mil dólares por cada uno de ellos. Esto lo vimos ayer. Le abrieron una investigación finalmente vieron cuál era su modus operandi y la condenaron. Al Estado le costó creo que era en torno a 200 mil dólares la investigación y 6 mil horas y pico de trabajo para descubrir las mentiras patológicas de esta señora que denunciaba a randoms por agresiones sexuales únicamente por conseguir la paga que le daban a cambio. Entonces, señora me parece que basta con reconocer la individualidad de cada mujer y hacerse cargo de que cada mujer toma sus propias decisiones independientes no apegadas a ningún modelo preestablecido por el mero hecho de haber nacido mujeres y que sí, lamentablemente tenemos que asumir que hay mujeres que van a estar dispuestas a hacer ese tipo de barbaridades y es por esas mujeres que se entran en duda. Por supuesto, claro. En cualquier caso estamos hablando de que lo hizo 15 veces. 15 veces a 15 tíos diferentes. Te pongo la noticia, te la tengo a mano. No, no, me lo creo, me lo creo, pero lo que me llama la atención del tema es que claro, la han pillado a la vez número 15. Lo que quiere decir que podía verlo, que cuántas habrá... Cortaba a las 14 y nadie se enteraba. Exactamente, sí, cuántas habrá que lo hayan hecho 10 veces y como no he llegado a las 15, pues fíjate, no me han pillado. 15 además, no es que son 15 denuncias al mismo tipo ni siquiera, no, son 15 denuncias a 15 tipos diferentes en un plazo de 3 años. O sea, si esto era cierto era la mujer más violada del universo. Lo decíamos, solo crímenes de guerra superan semejante barbaridad. Es muy Andrea Dworkin, la verdad. Bueno, la siguiente se parece, Andrea Dworkin, si te sirve. Sí, sí, he visto las fotos.